Se da la partida de la cuarta del programa. Toma la punta Alphaboy. En el segundo lugar se ubica por fuera Coltuis. A su costado lo hace Cayetana. Muy cerca ganando terreno Ossolemio. Va recorriendo así los primeros 300 metros. En la punta va quedando Cayetana Ossolemio. Pasó al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Alphaboy. En el cuarto lugar Milagritos. En el quinto puesto mejorando por el centro de la pista se aprecia Ovidio. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 600. En la punta ha quedado Ossolemio. Ossolemio cuerpo y medio de ventaja. Segunda Cayetana. En el tercer puesto ganando terrenos Milagritos. En el cuarto lugar Ovidio. De esta manera van ingresando a la recta final. Ossolemio adelante. Segunda Cayetana. En el tercer puesto Milagritos. En el cuarto lugar ha quedado Volantín. Faltando exactamente 150 para la meta. Avanza Milagritos para igualar y dominar. Ossolemio ha quedado en el segundo lugar. En el tercer puesto Volantín. Último 120. Milagritos estira ventaja. Dos, tres cuerpos y ganó Milagritos. El segundo lugar va a quedar en la propia meta para Volantín. Muy cerca remata en una misma línea Coltuiz. Junto con Ossolemio. Encima finaliza Peluchín. Gana la cuarta carrera del programa el número dos Milagritos. Con Yair Millares.